¿Qué es la profesora de Neuroeducación? No sé por qué mi ordenador no responde. Sí, es un máster, mira, ya hago propaganda. Yo solo doy una asignatura, madre mía, pero está coordinado por David Bueno y Ana Jorés, que son muy potentes, entonces es un máster muy chulo. O sea que yo llevo solo la asignatura de, pues eso, la diversidad más diversa, así lo hemos titulado. Trastornos del neurodesarrollo, desde la mirada inclusiva. Ha sido directora del Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva del Gobierno de Aragón, que si recordáis, ayer Mabel Villascusa, cuando hablaba del CEFIRE de Educación Inclusiva, dijo que, bueno, ellas vivieron en las fuentes de su centro. Porque vinieron allí y luego a comer migas. Así se hacen los vínculos. Claro, claro, directora de CEIP, orientadora educativa, bueno, pues del mundo de la educación. Así que, si os parece, pues le damos la palabra y… Vale, pues muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí. Pues vamos a empezar reflexionando. Voy a poneros simplemente esta fábula, la presentación la vais a tener. Yo lo único que hice es poner voz a Miguel Ángel Santos Guerra, que es súper potente. Y me va a servir como para introducir el dúo y para introducir la docencia compartida. O sea, aquí tenéis hipervinculado esta fábula y otras más, porque a mí me parece que para empezar a sensibilizar al cambio de mirada que habréis estado hablando durante todos los días, hay que hablar, hay que buscar sitios y espacios para reflexionar, ¿no? Se ha vivido la diferencia como una lacra, no como un valor. Eso es lo que nos dice Miguel Ángel Santos Guerra. Seguimos pensando que existe el estudiante promedio. Seguimos pensando que todos tenemos que hacer lo mismo, de la misma forma y en el mismo tiempo. Los mismos contenidos para todos, la misma forma de evaluar para todos, que eso sería otro tema, ¿verdad? Las mismas explicaciones. Curiosamente, esto es lo que hemos considerado que es justo y no hay mayor injusticia que pensar que exigir lo mismo a quienes son tan diferentes. Y esto cuesta muchísimo en las escuelas. Incluso a veces cuando tú dices, pues este niño, esta niña necesita este tipo de apoyo, ¿no? Para que, para, pues yo qué sé, para poder comunicarse. Estoy hablando de comunicadores incluso, ¿eh? De tablet que dicen, pero ¿cómo va a tener una tablet? Te dicen, sí, ¿y los demás? Eso nos ha pasado un montón de veces, ¿verdad? Por eso me parecía interesante empezar a hablar, pues eso, del valor, de la diversidad. Digamos que vamos a enmarcar todo y os voy a contar así una historia. Yo soy de historias porque eso me ayuda a hacer anclajes para luego memorizar. Vamos a los años 60. Vamos al modelo social de la discapacidad. Y entonces allí empezamos a hablar de barreras, ¿verdad? Habéis oído mucho esa palabra a lo largo de estos días. Y yo hoy voy a hablar también de barreras, por supuesto. En aquel momento se cambia lo que sería la definición de discapacidad y se pone el foco en ese contexto discapacitante que impide a las personas, pues poder interaccionar, ¿no? Con el ambiente. Entonces aparece la definición de discapacidad como un modelo social, realmente eso, poniendo el foco en esas barreras que impiden a la gente, bueno, pues poder participar, poder estar presentes a veces. Este modelo es superado ya en el siglo XXI, concretamente en el año 2008, y ya hablamos un modelo de diversidad, ¿vale? Aceptando, y entonces aquí me voy a la neurociencia y os he puesto solo una diapositiva, que nuestros cerebros son únicos, aceptando que todos los tipos de funcionamiento son válidos, incluso hablando de diversidad funcional. Lo que pasa es que a veces conviven las dos palabras. Incluso yo siempre digo pregúntale a la persona, porque hay personas que prefieren que las denominemos con personas con discapacidad o diversidad funcional, pero ahí surge ese vocabulario. Entonces, hablar del modelo de diversidad, que es donde yo me voy a centrar hoy, supera el modelo social y rompe con la dicotomía de capaz-discapaz. Digamos que el modelo social sigue considerando que hay personas capaces y discapaces, pone el foco en el contexto, pero no pone... Y entonces yo voy a hablar del diseño universal para el aprendizaje enmarcado en este modelo de diversidad, donde todos mis estudiantes son diversos y donde tengo que romper con la idea de hacer lo mismo de la misma forma y en el mismo tiempo para todos mis estudiantes. Ahí surge el DUA ofreciendo opciones. Por ejemplo, como Marijose ha contado, que trabajan en su cole y que eso nos conocemos desde antes de la pandemia, ¿verdad? Cuando se podía visitar coles. Doy fe que lo tienen así y es una maravilla. Aquí aparece entonces el diseño universal para el aprendizaje, con ese dibujo del cerebro, con esas bases teóricas en la psicología cognitiva, en la psicología del aprendizaje, en la neurociencia y donde yo voy incluyendo también esa mirada pedagógica tan necesaria. En el libro del principito, en las primeras páginas aparece esta imagen. No hace falta que os diga lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque todos estamos viendo el elefante que se lo ha comido el sombrero, aunque seamos adultos. Luego me acordé de Gene Magritte cuando él dibujó este cuadro, el cuadro de la pipa, y todo el mundo le decía, pero ¿por qué dices que no es una pipa si se ve perfectamente que es una pipa? Y entonces él contestaba, no, es una representación de una pipa. Yo no puedo fumar, yo no puedo coger esa pipa, es una representación. Os pregunto ahora, ¿y cuál es vuestra representación del DUA? El DUA no es una receta de cocina, ¿vale? Hay veces que hay muchos errores conceptuales y podemos pensar, no, mira, tú haz DUA, ¿no? Y entonces de repente te empiezan a entrar los 25 males, aunque haga frío, ¿no? Porque dices, ¿y qué hago, no? Es algo complejo también de entender y que incluso cuanto más me escuchéis, más conexiones iráis haciendo, porque así es nuestro cerebro. Hace conexiones con conocimientos previos que tenemos sobre el DUA y en un momento dado podéis decir, tengo la cabeza como un bombo, por favor, que coral se calle, ¿no? Porque os estoy saturando toda vuestra memoria de trabajo, pero habrá gente como tú, que ya me has oído otra vez hablar del DUA, bueno, Juanjo, tú tienes ventaja, pues que ellos harán conexiones, conexiones y dirán, ostras, hoy he aprendido algo. Yo siempre cuento lo mismo, o sea que, pero sí, es verdad, así es nuestro cerebro. No es una receta de cocina y entonces no tenemos que hacer listas de checklist, ¿vale? Yo soy muy contraria a las listas de checklist. ¿Por qué? Porque a veces nos pensamos que clic, 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 si yo no he reflexionado ya es suficiente. Primero, siempre reflexionar, ¿no? ¿Por qué lo hago? Incluso, por ejemplo, cuando estaban Marijose y Cristóbal hablando de todas esas propuestas de la docencia compartida y preguntaban, ¿cuál es más inclusivo? Pues podríamos decir, depende, como jarabe de palo, ¿no? Depende de la situación de aprendizaje, porque ellos han contestado perfectamente cuándo podría ser útil. Pero no es necesario implementar todos los indicadores. No pretende ser una receta. Esto está acogido del Centro Americano de Tecnología, que son los que crearon este marco, este marco teórico. Lo vamos a tomar como un conjunto de sugerencias. Esto, la mirada está puesta en la persona, eso es importante, ¿no? Poner el foco, y eso creo que Julia lo ha explicado también incluso esta mañana cuando estabas hablando de la LOMLOE. Y por eso a mí me gusta el modelo de la diversidad. Ya veis que voy a ir relacionando. ¿Por qué? Porque no pone el foco en el contexto, que el contexto es importante, sino que primero en la persona. Porque si no, yo siempre digo, deshumanizamos. El DUA es mucho más que acceso o mucho más que accesibilidad. Es persona, ¿no? Es pensar en la persona y qué necesita esa persona para estar presente, participando, teniendo logros. Pero sobre todo para lograr ese perfil de salida, que es el que estamos trabajando, ¿no? Entonces, por supuesto, que yo después me centro en las barreras y elimino las barreras. Pero sobre todo, fijaros qué bonito lo que dice después. Dice, vamos a maximizar las oportunidades de aprendizaje para todo el alumnado. Que traducido en un lenguaje inclusivo es altas expectativas para todos, ¿vale? No hagas esa escuela de talla única, sino altas expectativas para todos los estudiantes. Y tú mezclas y combinas y depende de nuestro objetivo. Siempre depende de nuestro objetivo. El DUA no es una metodología. Este es otro de los errores conceptuales. No es un ABP, no es un APS, no es un aprendizaje cooperativo, no es un flipper classroom. No es una metodología, es simplemente un marco que nos da pautas, ¿verdad? Organizadas y estructuradas para trabajar. Y que como conceptos, pues tiene ese tema de las barreras, porque las barreras no las tienen mis estudiantes. Yo les pongo las barreras. Si aparece de repente en falses que tienen un montón de estudiantes con desconocimiento del idioma, un peque o una familia con desconocimiento del idioma y yo no le traduzco, eso es una barrera que estoy poniendo en el propio diseño. Entonces, pondremos el foco en el diseño, cambiando la programación, cambiando mi didáctica, mi instrucción, mi programación didáctica, ¿no? Porque, ¿para qué? Para que en el mismo momento del diseño yo tenga en cuenta a mis estudiantes. Entonces, yo primero conozco a todos los estudiantes. Suelo hablar de portafolio de talentos, de ver las fortalezas, ¿verdad? Y pongo el foco en los más vulnerables. Es decir, vete a las esquinas, a esos que dejamos en los márgenes siempre, ¿no? Porque como no están en la media, seguro que en las esquinas has dejado a alguno. ¿Qué necesitan esos estudiantes? Entonces, ahí empezamos a pensar, ostras, pues necesitaría un audio, que yo le hiciese un buen ejemplo de lectura porque le cuesta mucho leer, o necesitaría apoyo visual, o necesitaría… ¿Qué tipo de andamiaje necesitan esos estudiantes? Y yo lo incluyo en el propio diseño. Eso es lo que vamos a hacer. En el diseño, la dificultad, o sea, es que si supiera castellano, pero no sabe. Entonces, vamos a ver esta ficha, cómo la podemos… La variabilidad es la norma, es decir, no existe el estudiante promedio. No existe. Esto es un mito que nos hemos inventado. Pensamos que todos aprendemos de la misma forma y en el mismo tiempo. Pero eso no es verdad. Nuestro cerebro, la neurociencia también nos lo dice. Y fijaros que esto me parece súper potente, que es lo que se nos olvida siempre. Un aprendizaje experto para todos los estudiantes. Es decir, altas expectativas, aprendizaje profundo. Si nos vamos a la taxonomía de Bloom, que es una de las pautas que he traído, yo iré trabajando con vosotros esta tarde con la taxonomía de Bloom, es vete a procesos cognitivos de orden superior. Y aquí voy a haceros una pregunta. Si queréis la que le contesta a alguien la levantáis y si no, por lo menos la pensáis. Tengo la taxonomía de Bloom. La tenemos aquí todo el mundo en la cabeza. Esta tarde lo vamos a ver. Y os lanzo esta pregunta. Cuando yo utilizo la taxonomía de Bloom, ¿pensáis que hay estudiantes que solo pueden estar en los procesos más bajos, que serían reconocer, comprender y aplicar, y que solo algunos estudiantes logran llegar a los procesos más elevados, que sería analizar, crear y evaluar? Evaluar y crear, al revés. Entonces, ¿qué pensáis? Lo dejo ahí y le dais una vuelta. Esta tarde os lo voy a contestar y si no me lo preguntáis. Si aquí en el dúo me dice aprendizaje experto, ya tenemos la respuesta. Es que aquí hay mucho error conceptual. Cuando trabajamos con la taxonomía de Bloom y decimos que vamos a multinivelar, pensamos que altas capacidades es estos procesos cognitivos y que otros estudiantes son estos. Y precisamente los más bajos son donde más barreras tienen nuestros estudiantes. Problemas de memoria a corto plazo, problemas de abstracción y de comprensión. Y si yo me empeño y me empeño en que solo pueden trabajar esos, el dúo me dice aprendizaje experto. Vamos a ver después qué significa esto de aprendizaje experto. Hago una parada rápida en barreras. No escuché ayer a Mabel, pero sé que lo explicaría maravillosamente bien. Así que voy a ser rápida con esto. Este dibujo sale muchas veces y ya vemos que en el propio diseño yo puedo eliminar las barreras. Pero quiero que os fijéis que ese niño de los pantaloncitos amarillos, aun a pesar de un diseño universal, ese niño, si yo le pongo los dos escalones, estaría mejor, ¿verdad? A eso se le llama ajuste razonable. Y esto es importante explicarlo porque hay personas que dicen ya no tenemos que hacer adaptaciones porque el diseño universal... Hay estudiantes que aun a pesar de un diseño universal van a requerir algún tipo de ajuste y se le llama ajuste razonable. Tanto el diseño universal como el ajuste razonable aparecen en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2008 y ya sabéis que eso está firmado y ratificado por España. Por lo tanto, si yo a un peque le quito los apoyos que tenía antes porque voy a hacer un diseño universal y él los requiere esos apoyos, es como no entender qué parte del concepto no estamos entendiendo. Educación inclusiva, mi definición de andar por casa, sería un paradigma de apoyos y de calidad de vida y un enfoque de derechos humanos. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que para garantizar la calidad de vida en todas las personas tengo que garantizar esos apoyos. Entonces, yo voy a hablar sobre todo de apoyos. Ya hablábamos Pilar y yo. A veces van a ser recursos humanos como están haciendo en Navarra, pero otras veces van a ser otros tipos de apoyos y de eso habla el DUA. El DUA habla sobre todo de andamiajes. Ofrecer opciones a la percepción es un apoyo. Ofrecer opciones a la expresión es un apoyo. Entonces, esto es importante. No malinterpretar qué es el diseño universal. Las barreras se presentan en los contextos, pero yo primero tengo que ver la barrera. Si yo no veo la barrera, yo os voy a contar un ejemplo verídico. Tercero de primaria, yo era la orientadora. Una niña muy movida, muy inquieta en el aula y la profesora me dice, mírame a esta niña. Entonces, yo entro a observar también en el aula y el lenguaje cambia. Yo le llamo lenguaje DUA. Es la mirada que tenemos que tener. Tendría que pasar de, si esta niña estuviese atenta, aprendería más, que son las palabras que me dijo la profesora, al lo que le dije yo. Si tú diseñases el aula con las propuestas que, por ejemplo, hacen en falces, o los grupos interactivos, que a mí me encantan. Esa es la propuesta que más me gusta. Si tú diseñas para que haya actividades cortas y variadas, rotativas, por ejemplo, o si tú diseñas para que ella pueda participar, o diseñas para que se puedan poner de pie, o diseñas, descansos activos, puntos suspensivos, esta niña aprendería más. Entonces, esa es la mirada que tenemos que hacer. No poner, fijaros que yo ponía el foco en que esta niña tiene una necesidad, a veces hasta tan especial que a mí me asusta, porque yo no he estudiado eso. No, ¿cómo diseñas tú tu situación de aprendizaje para que entren todos? Y en la situación de aprendizaje, uno de los puntos que pones es alineados con los principios del diseño universal para el aprendizaje y habla de flexibilidad y de accesibilidad que nos había contado. Entonces, las barreras están en la mirada, en la programación didáctica, en cómo yo, por ejemplo, decíamos, esta tarde allí hace muchísimo calor, pero hay mesas. Quiero que trabajéis por equipo, pero aquí no hay mesas, esto es una barrera, pero me va a dar igual. Vamos a venir aquí, cogeremos las mesas, nos iremos fuera, donde queramos, ¿vale? Pero yo ya veo que esto es una barrera para interaccionar, pero el calor es más. ¿Dónde vemos aquí barreras? Levantar un dedo, si veis en el uno, dos, si veis en el dos, tres o cuatro, o si veis en más sitios, pues vais haciendo así, que más o menos. Venga, ¿dónde veis barreras? Levantamos, ya, ponemos los dedos, ¿vale? Perfecto. La mayoría vemos en el cuatro, hay unas escaleras súper empinadas, que aunque hayan puesto una barandilla amarilla para que yo me agarre, es una barrera, indiscutiblemente. El tres también podría ser una barrera, para beta-falces con los libros de textos, todo en castellano, ¿no? O mandarle las cartas a las familias, todas en castellano, a ver si entienden. Puede ser una barrera, precisamente, porque por desconocimiento, ¿no? Bueno, pues tenemos trastornos que incluso podrían estar ahí. Y yo no veo barreras ni en el uno ni en el dos. La barrera no está en el diseño, está en el diseño, no en el aprendiz. La persona no tiene barreras, a la persona le ponemos las barreras. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar la mirada, esa mirada DUA, para diseñar. Y el DUA nos ofrece, pues, 21 puntos de verificación para que tú vayas cogiendo como sugerencia aquellos que tú necesites. Aquí os dejo a Gemma, para que... Es un vídeo, no lo voy a poner. Estas de Alphasac son súper potentes. Si podéis hacer formación con ellas o seguirlas en las redes, a las de Alphasac, esta niña necesita un comunicador. Pues esa, si yo diseño y no tengo en cuenta su comunicador o otro caso verídico mío, cinco añitos, este pequeño va a venir con una tablet y vamos a empezar a trabajar con un comunicador, iremos haciendo fotos si podrá participar en la asamblea, vamos a iniciar en este sistema de comunicación y la seño dice, oh, pero eso es injusto, ¿no? ¿Y los demás? Los demás también van a querer la tablet. Y entonces yo digo, ¿qué parte del mensaje no hemos entendido, no? O sea que... Entonces, tenerlo en cuenta. Este sería el lenguaje DUA, incluso, como Gemma no habla, no tiene nada que decir. Y entonces yo en la asamblea me la salto, ¿vale? A, el lenguaje DUA nos diría, la comunicación es un derecho y debo ofrecerle oportunidades para que se comunique. Que es lo que hacíamos con aquel peque, pues era con fotos en lugar de con pictos y él traía las fotos y nos explicaba lo que había hecho el fin de semana cuando estaba en la asamblea. Entonces, el lenguaje es súper importante, empezar a cambiar ese lenguaje. Dani es un niño que tiene TDAH con todas las características que tiene. Aquí tenemos el vídeo, lo escuchamos, he puesto este nombre porque eso estaba público, ¿vale? Pues voy a explicar el DUA pensando en Dani, ¿vale? Para que así lo podáis entender mejor. El lenguaje sería entonces de si Dani pudiera estarse quieto, entonces aprendería más. Nuestro lenguaje va a ser cómo puedo ir eliminando, ¿verdad? Y minimizando todas esas barreras que puedan aparecer para que él aprenda la lección. ¿Esto qué quiere decir? Que primero tengo que conocer a Dani. Eso es fundamental. Por eso no hay que deshumanizar. O sea, las barreras están bien, pero primero conoce a la persona. Para Tony Wood, email a Scott que habréis hablado seguramente estos días un montón de ellos, pues por ejemplo en su índex para la inclusión en la primera versión en lengua castellana ya hablaban que las barreras estaban en las instalaciones, en las culturas, en las políticas, en la disposición de los asientos, ¿no? Pues depende de qué quiera trabajar, que sería mejor esa clase o esta. Aquí se está muy cómodo y se está bien, pero si quiero hacer equipos a lo mejor allí, pero como hace calor pues nos vendremos aquí. No solo para aquellas personas con retos, desafíos o discapacidad, sino para todas las personas. ¿Vale? Entonces, conocer los retos, lo que te cuesta, lo que necesitas, escuchar la voz de los estudiantes, para mí eso sería lo primero. ¿Qué propuesta os digo que podéis hacer? Que os escriban una carta. Empezamos el curso y nosotros escribimos una carta, queridos alumnos, alumnas, yo me llamo Coral, voy a estar un año entero, vamos a compartir el curso y ellos nos escriben una carta, incluso a final de curso nos podrían escribir otra y veréis cómo cambian. Entonces, le diremos qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, dónde necesitas ayuda, cómo te puedo yo ayudar, cómo profesora y ir conociendo a nuestros estudiantes. Fijaros que simplemente con esa carta pues ya lo tendríamos. Voy a analizar muy rápidamente por relacionarlo con el currículo que era la primera sesión, las barreras que podemos encontrar en el propio diseño. Fijaros que el DUA nos va a permitir por una parte, cojo el currículo y lo hago accesible que es como ha explicado Julia y me voy a objetivos, bueno, ahora le llamaríamos competencias específicas, criterios de evaluación, pero en CAST siguen hablando de objetivos materiales, pero me di a los materiales, me di a la metodología y me di a la evaluación. O sea, me voy a un diseño curricular, ¿no? Estamos estudiando magisterio y estamos en la asignatura de diseño curricular y entonces yo voy pensando cómo defino esos objetivos, qué materiales utilizo, qué metodología voy a utilizar o incluso qué evaluación voy a hacer. Perfecto. Pero a la vez yo estoy conociendo a la persona y ofreciendo opciones, es decir, que en el DUA vamos a ir diseñando pues materiales, métodos, incluso entornos más flexibles, Esta forma de diseñar. Si yo, por ejemplo, digo, vamos a escribir, estoy con Pilar, venga, estamos en la Comunidad Valenciana, vamos a escribir la receta de la paella valenciana y entonces tengo ahí a este peque que tiene dificultades para escribir, ¿no? Entonces ahí el DUA diría pues ofrece opciones, ofrece opciones para que se expresen, no hace falta que me escriba, que me exprese siempre en un lenguaje escrito, puedo hacerlo de forma oral, multimodal, puedo diseñar una infografía, puedo, y entonces aquí viene la gran pregunta, levantan la mano y dicen, ya Coral, pero es que tienen que aprender a escribir y si tú tienes un estudiante con dislexia que siempre le pones opciones, nunca va a escribir, mal. Voy a explicar qué es lo que dice el DUA y qué es lo que no dice, ¿no? Si mi objetivo de aprendizaje de lengua castellana que está Pilar en lectoescritura es la lectoescritura, pues tendré que escribir, tengo que decir, ese es mi objetivo, ¿vale? Otra cosa es que pues yo después le vaya dando andamiajes, le vaya apoyando con cosas manuales, pueda hacer prerequisitos y todo lo que se me ocurra, ¿no? pero que nunca esta barrera que sería el acceso a la lectoescritura sea un impedimento para aprender matemáticas, conocimiento del medio social, cultural u otras en natura. Un caso verídico, diciembre, vienen las profesoras de primero, me dicen que están muy preocupadas porque hay muchos estudiantes que no han adquirido la lectoescritura y están en el primer trimestre y en concreto uno que va a suspender todo y entonces digo, ¿cómo que va a suspender todo? O sea, discutiría hasta que suspenda lengua castellana, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos y que es para el final, si eso o no, que dicen mis hijas, ya hablaremos, pero en realidad no puede suspender, o sea, una barrera no puede ser un obstáculo para acceder, ¿vale? Eso es importante. Vamos a irnos a los objetivos, me voy a los criterios, al currículo antiguo, este es el antiguo antiguo de biología y geología de tercero de la ESO de mi comunidad autónoma de Valencia, hoy de Valencia, mira, te estoy viendo a ti y ahora ya me cambio de comunidad, de Aragón. Os lo leo textualmente, ¿vale? Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico expresándose de forma correcta tanto oralmente como por escrito. Ahí tenemos una barrera. Ahí tendríamos una barrera. Te viene alguien con desconocimiento del idioma o una dislexia que, como dice, de forma correcta de las dos formas, sin embargo, me voy a la actual, me voy a los descriptores operativos, me voy a los perfiles de salida y he puesto todo el DUA que he visto. Fijaros que lo he subrayado prácticamente todo. Me voy a la derecha, perfil de salida de secundaria. Se expresa de forma oral, escrita, asignada o multimodal por una O. Fijaros cómo ha cambiado. Es que no tiene nada que ver. En el otro era que tienes que hacerlo muy bien de las dos formas y aquí te dice no, exprésate de una de las formas. Contextos sociales, participan interacciones comunicativas con actitud cooperativa. Eso es DUA en punto de verificación y desde luego basado en el cerebro, nuestro cerebro es un cerebro social, lo ha explicado muy bien Cristóbal, fomentar interacciones dialógicas, provocar esas interacciones dialógicas y respetuosa, no voy a hablar hoy de la ética del cuidado, pero eso es fundamental, tanto para intercambiar información como crear conocimiento y transmitir opiniones. Me paro un momentito. Fijaros cómo está yendo a un aprendizaje profundo. Una cosa, esto, yo estoy intercambiando información, pero yo me estoy creyendo, soy una ilusa porque me pienso que por sentaros en una silla azul ya aprendéis, pero no, vais a aprender esta tarde cuando hagáis la programación didáctica, cuando creéis conocimiento. Fijaros cómo se va a procesos cognitivos de orden superior y cuando eres capaz de transmitir, evoca, explica lo que quieres hacer, cómo para construir vínculos. Entonces, otra vez abajo, actitud crítica, textos horarios, escritos asignados o, y vemos Dua continuamente en el currículo. O aquí, por ejemplo, esto es el currículo también actual, la competencia específica 3 de primaria, realizar de forma guiada. Ostras, me encanta que aparezca esto. ¿Por qué? Porque resulta que yo le decía, bueno, pues en el examen déjale la hoja de cómo hay los pasos para hacer un problema, por ejemplo, y dice, pues entonces no puede sacar más de un 5, porque claro, tiene ayuda. Eso también lo habéis oído, ¿no? No, es que el propio currículo actual ya me dice que sea de forma guiada. O sea, que a mí lo que quiero es que haga un producto final sencillo, me dé igual que tenga la guía. Y de hecho, las pautas DUA, por ejemplo, a mí durante mucho tiempo yo las necesitaba tener delante. Era mi andamiaje, era mi guía, porque yo sabía que tenía colores, pero no sabía, todavía no lo tenía situado. Cuando yo lo necesite, ya lo retiraré. Si es que lo puedo retirar, yo las gafas no me las puedo quitar. Y esto es importante, porque a veces me dicen, y si van retirando paulatinamente o no, tenemos estudiantes, precisamente los que están en los márgenes, que van a necesitar siempre esa ayuda. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a irnos al comportamiento y vamos a pensar en un estudiante con un trastorno del espectro autista que requiere de sus pictos para saber lo que tiene que hacer. Primero cuando se enfada, primero hago esto, luego soplo, luego no sé qué. Y tenemos ahí nuestros pasitos con nuestros pictos, incluso plastificados, si este estudiante se da cuenta que necesita los pictos y los saca, no habrá logrado la internalización que nos dice el DUA. Lo ha logrado perfectamente. Él es consciente que va a tener su crisis y sabe cómo actuar. ¿Verdad? Pues entonces, eso del apoyo, pues a lo mejor hay gente que necesita el apoyo incluso en el examen. Y aquí lo pone de forma guiada. Y dice aquí, explicando los pasos seguidos con ayuda de un guión. De nuevo nos vuelve a decir, es que necesitas un guión. Esto es lo que yo le voy a llamar andamiaje. Y luego os lo voy a definir, ¿vale? Pero para que lo veáis. Una barrera en los materiales sería utilizar solo libro de texto o fichas. Yo me puedo ir a un cole donde sean muy innovadores y hacer dinámicas maravillosas con nombres maravillosos, no de ámbitos de no sé qué, de no sé cuántos, pero que todo lo que tengan sean fichas. Pues tampoco. Lo estamos diseñando con un diseño DUA porque seguimos teniendo la misma barrera en este caso, ¿no? Entonces aquí, pues ahí, por ejemplo, el utilizar vídeos a mí me parece súper potente. Y de hecho, aquí, por ejemplo, hoy nos están grabando. Luego podéis decir, como Coral ha ido rápida, quiero escucharlo más despacito. Pues voy a escuchar de nuevo a Coral, a que os vendrá bien. Estaréis en casa, allí tomando vuestros apuntes, con un poco más cómodos, cómodas. Pues esto mismo en el aula. Uno de mis coles era un entorno muy, muy desfavorecido de Zaragoza, un cole 100% alumnado inmigrante. Entonces, los microvídeos, o sea, los vídeos cortitos, que no nos los grabábamos porque no nos daba la vida, pero hay muchos en internet, simplemente tengo que seleccionarlos, me servía para anticipar, para anticipar a los de desconocimiento del idioma, para anticipar a una persona que sé que tiene déficit de atención y por lo menos que mañana se entere un poquito de qué va a hablar, ¿no? Para anticipar a cualquier trastorno del neurodesarrollo. No hace falta que empiece a poner nombre. Pero luego, en ese entorno y en ese contexto nos servía donde las familias no pueden ayudarles, pues porque a veces son analfabetas, otras veces tienen desconocimiento del idioma y otras veces simplemente están todo el día trabajando, pues ahí tienen el vídeo para volverlo a ver y a escuchar tantas veces como quiera. Fijaros como este formato ya nos ayuda. Pero el DUA es mucho más que acceso, ¿eh? Estoy eliminando estas barreras. El DUA, ahora lo vamos a ver que es mucho más que todo esto, ¿no? No me tengo que quedar tampoco aquí. La metodología, una clase es positiva, no me va a llevar al cambio que pretende el currículo con esas metodologías activas, no me va a llevar a esa personalización del aprendizaje donde los estudiantes toman las riendas de su propio aprendizaje, ¿no? Entonces, el cambio metodológico es fundamental y la evaluación, una evaluación, si yo utilizo solo la evaluación desde un modelo social calificativo, dejo de lado todo lo que es regulador de la evaluación, ¿no? El carácter pedagógico regulador de la evaluación que el DUA lo contempla también. Otra de las dimensiones era la variabilidad. Cada cerebro es único. Entonces, el DUA nos dice que no son capacidades diferentes sino distintos funcionamientos o procesamientos cognitivos diferentes o distintos estilos de procesamiento cognitivo, ¿no? Y cada persona pues es más rápida, más lenta, hace más conexiones, hace menos, pero nuestro cerebro es diverso. Tenemos que empezar a hablar de neurodiversidad y sin embargo toda nuestra normativa sigue hablando de atender a la diversidad considerando que diversos son a los que les ponemos la etiqueta, ¿no? A esos que entran en el censo, por decirlo de alguna forma. Cuando diversos somos todos. Esta es otra idea. Otro error conceptual es hablar solo del DUA, por ejemplo, cuando atendemos a la diversidad, ¿no? El DUA es un diseño universal, es un diseño para todos, pero yo pongo el foco en los vulnerables para que puedan estar, como decía Cristóbal y Marijose presentes participando, ¿no? y obteniendo esos logros y aprendizajes. Y por último, y esto para mí es importantísimo, altas expectativas, aprendizaje experto siempre para todos los estudiantes. No pongamos techos de cristal, no. Estudiantes, pues aquí viene el paradigma de apoyo, aquí viene el andamiaje, esa construcción del conocimiento. Y defino andamiaje como lo hace Carol Tom Limson, como todo tipo de ayuda. Por supuesto, un profesor, una docencia compartida es un andamiaje. Los estudiantes que se ayudan entre ellos, ¿no? Es un andamiaje. Pero un audiolibro sería un andamiaje también para algunos estudiantes, ¿no? Es todo tipo de ayuda que me permite ir desde la zona de desarrollo próximo, es decir, lo que yo sé hacer por mí misma, mis conocimientos previos, y ahora empezamos a ir uniendo conceptos, a lo que puedes hacer con ayuda de los demás. Esto es Vygotsky, es Brunner, es... Y simplemente se contempla en el dúo. Y ahora lo iréis viendo cómo se va a contemplar. Aquí os presento a Jennifer Levine, ella es la directora académica en estos momentos de cast. Si tenéis ocasión de escucharla, la verdad es que el año pasado estuvimos, estuvimos, porque ahora como virtualmente puedes estar en todos sitios, ¿no? En Perú, en un congreso y entonces ella hablaba en castellano, perfecto, tiene mucho acento, su marido es de República Dominicana y ella ha vivido allí, tiene acento, pero vamos, que se entiende. Y estuvo conmigo también en mi asignatura, en el máster, hablando a mis estudiantes. Me gusta su definición, es un marco educativo, ¿vale? Es un marco conceptual, es un marco teórico, es un marco práctico, es un marco educativo que nos va a guiar en el diseño, pero fijaros en el diseño de los métodos que yo utilice, ¿no? En el diseño de los materiales, en el diseño de los objetivos, en el diseño de las metodologías, ya lo hemos visto, Todos los elementos del currículo, pero también de entornos flexibles. Nos cambia la mirada, minimizan las barreras, adoptan la variabilidad humana como algo inherente al ser humano y desarrollan el aprendizaje experto. O sea, en la propia definición pone los tres elementos que yo he querido destacar sobre el DUA. Y ahora sí que voy a ir explicando cada una de las pautas, pero diseñando para Dani. ¿Os acordáis de Dani? Bueno, pues aquí tenemos una red afectiva. Digamos que Javier Tirapu, por ejemplo, habla de villacerebro, como si el cerebro fuese una casa. ¿Vale? Entonces, imaginaros que tenemos el sótano, que es donde tenemos el bulborraquídeo y ahí es lo que nos da la energía. Tenemos una primera planta, que sería la que tengo ahí representada de color verde, que tenemos todo el sistema límbico, es la subcorteza, ¿no? Y ahí tenemos todas las emociones, las emociones modulan el aprendizaje. Y entonces, en el DUA nos ofrecen tres pautas para trabajar este tema dentro del aula. Y a mí esto ya me parece que es fundamental, todo el tema que luego, además, en el currículo también se desarrolla. Y anda que no hubo jaleo el año pasado en Twitter porque las matemáticas eran emocionales o no. Recordadme que os diga después el libro de las matemáticas, ¿vale? Voy a seguir hablando con que me digáis, Coral, dinos el libro de las matemáticas, ya me acordaré relacionado con esto. En el primer piso, entonces, tenemos esa red afectiva que da significados, ¿vale? La amígdala. La amígdala está conectada directamente con el hipocampo, que ahí tenemos la memoria, está conectada directamente con toda la parte frontal, con todas las funciones ejecutivas. O sea que, en realidad, aunque aquí hayan dividido en este marco, en este modelo teórico, pues en las tres redes, en realidad, el cerebro ya sabemos que está conectado. Por eso, yo voy cogiendo unas u otras, ¿no? Unas redes de reconocimiento que sería toda… Bueno, las redes de reconocimiento están en el segundo piso, ya es… lo cubre, vamos a decirlo, ¿verdad? Ahí tenemos el parietal, el temporal y el occipital y están relacionadas con todo lo que sería más curricular, con el cerebro lector, el cerebro matemático, que esos son unos libros muy interesantes de esta Isla de Han, que os invito a las que estéis en infantil a que los leáis, pero también tenemos aquí el área de Bernique, tenemos la vista, tenemos todo lo que es motor, lo visoespacial, ¿vale? Tenemos, fijaros, esto es importantísimo para el aprendizaje, ¿verdad? Y en el último piso tenemos las redes estratégicas, lo último que madura y entonces esto está relacionado con la planificación, la ejecución, el monitoreo. Es decir, fijaros como por una parte contemplo mi clima de aula, contemplo el lenguaje que utilizo, contemplo los cuidados, el cooperativo, ¿no? Contemplo el autoconocimiento, la autorregulación, el feedback, el lenguaje, ¿no? Ya lo he contado. Contemplo todo eso, luego contemplaría todo lo que es curricular, ¿vale? Todas las destrezas que necesitamos para el aprendizaje, pero si yo no planifico, ejecuto, monitorizo, monitorear es una metacognición, Cómo revisar lo que hemos hecho, pues difícilmente y de hecho todos los trastornos del neurodesarrollo van a tener problemas precisamente en todas estas áreas del cerebro, ¿verdad? En la atención, funciones ejecutivas, memoria y el DUA va contemplando pues pautas que me van a ayudar. Este es el marco, lo subiremos todo a Moodle, yo lo imprimo, lo plastifico y lo tenemos en tres colores. Cada color es un principio que está alineado con una de las redes, ¿vale? Simplemente aquí tenéis hipervinculado por si queréis ir descargando. Antes de seguir avanzando, que ahora ya va a venir todo el DUA seguido, simplemente me voy al socioconstructivismo, ¿verdad? Esta teoría psicológica donde dice que esas interacciones dialógicas son fundamentales, todo lo que nos ha estado contando Cristóbal y Mari José y cómo construimos los conocimientos a partir de los conocimientos previos. Entonces, por parte de los docentes lo que hacemos es guiar en ese aprendizaje de forma explícita, de forma intencionada y aquí vamos poniendo todos los andamiajes, ¿no? ¿Os acordáis en unas diapositivas atrás que yo había cogido una imagen del currículo actual donde decía de forma guiada con unas pautas, ¿no? Es decir, lo necesitan para construir el conocimiento y a la derecha cuando hablamos de aprendizaje activo bueno, pues es que nos movamos, pues sí, pero también es un aprendizaje que relaciona, que contrasta conocimientos, Y aquí es donde es tan importante pues toda esta cultura del pensamiento y esta cultura de la evaluación que mucho más que rutinas o destrezas o evaluación formativa es toda una cultura.